Totalista, material está duro, entonces lo encontramos afuera Este es el primer campeón URB, presenta S1, Chico, Clonchon, Clonchon 5, 1, 4 En la esquina de mi barrio se dan gonchon En la otra esquina ven de yey y yo La vecina de mi barrio me cuida Para que este año no vaya a bordo En la esquina de mi barrio se dan gonchon En la otra esquina ven de yey y yo La vecina de mi barrio me cuida Para que este año no vaya a bordo Este es mi mundo, no es de fantasía Venga ya que venga, fuck la policía Este es mi vida, todito lo diría Tengo a la vecina, pero no me elegina Parando y me preso, yo no sé pendejo Siempre ando atento con todos los cuerpos Aunque ese sistema yo vengo más violento Los don't shut up, revivo el movimiento Porque en la calle siempre ando bien atento Y cuando canto, no cambio mi acento Pisco hasta maduro del cemento En la esquina de mi barrio se dan gocho En la otra esquina verde yeyo La vecina de mi barrio me voy a guau Para que este año no vaya a bordo En la esquina de mi barrio se dan gocho En la otra esquina verde yeyo La vecina de mi barrio me voy a guau Para que este año no vaya a bordo Mr. John, ya sabemos que ha pasado ese día Yo no sé nada Tenemos todas las pruebas aquí Habla Yo no sé nada Habla Confirma Me están llamando privado O amenazando Desde que en una caga me quieren ver Tan puesto pa' mi, maquineando pa' mi En su cara me les voy a reír Te voy a explicar lo que sucedió En Moriador, un lápem me miró y se devolvió Y un atleta y ocho en la cara me apuntó Tú eres Little John, tú no te recuerdes de mí Pero hoy llegó tu fin y tú te vas a morir Clic, 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 el cañón no detonó Y yo le fuiste encima con rabia como un león Y no vas a creer lo que pasó Soy una detonación que ya en el piso cayó Solo me miró y le di gracias a Dios Porque el que cayó no era yo Me están llamando privado O amenazando Desde que en una caga me quieren ver Tan puesto pa' mi, maquineando pa' mi En su cara me les voy a reír Me están llamando privado O amenazando Desde que en una caja me quieren ver Tan puesto pa' mi, maquineando pa' mi En su cara me les voy a reír No, 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 no